En conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental, el Servicio Departamental de Salud, en coordinación con la Universidad Nacional del Oriente, realizó la Feria Informativa y de Prevención del Suicidio en el Parque Bolívar. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que los suicidios, bueno, se generan suicidios entre las edades de 15 a 29 años, entonces estamos hablando de una población bastante joven, ¿no? Entonces estas ferias nos sirven. El objetivo es concientizar a la población, hacer conocer qué es la salud mental, a qué contempla la salud mental, un bienestar, la capacidad que uno tiene para resolver los problemas y no caer en el suicidio, quizás mucho más allá de no poder resolverlo, porque según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada 40 segundos alguna persona se suicida. Durante la realización de la feria se expuso diferentes temáticas relacionadas con la salud mental, como la depresión, esto con el objetivo de identificar los síntomas y prevenir los suicidios. Nosotros estamos muy gustosos participando con nuestro stand, que está referido justamente a los trastornos de la depresión, ya que afecta no solamente como a veces uno cree a gente adulta o adolescente, sino que también desde la niñez podemos identificar signos y síntomas que nos van a revelar que nuestros niños se están atravesando por estas situaciones tan delicadas, también los jóvenes, las personas mayores en la tercera edad, para que así podamos nosotros también identificar en nosotros mismos y también ayudar a nuestros familiares, conocidos, amigos, vecinos, para que uno busque el tratamiento oportuno, adecuado y evitar así quizás episodios de mayores.